Concentrémonos en las noticias internacionales, mientras hay un tema que tiene que ver con nuestro continente, pero que golpea directamente a nuestro país, que es la decisión unilateral de Venezuela de suspender cualquier operación aérea entre Caracas y Santiago. El gobierno ha reaccionado a esta decisión y la ha lamentado. Por supuesto, en Chile viven 700, 800 mil personas de nacionalidad venezolana, esa es como una estimación más allá de los números formales que tenemos. Así es que esto obviamente golpea a cientos de miles de familias. Y Selguerra, muy buenos días. ¿Cómo están, Carola? Fernando, muy buenos días. Sí, es una decisión que se daba a conocer el día de ayer, la suspensión de vuelos directos desde Caracas a Santiago, sin plazo definido hasta ahora, porque justamente cuando se conocía esta información no se revelaba, solo se señalaba que era una suspensión temporal. No se ha especificado si esto podrían ser semanas, meses o incluso años. Y con tan poco eso se ha explicitado las razones detrás de esta decisión que se daba a conocer el día de ayer. Y tú bien, Carola, señalabas la reacción que ha entregado la Cancillería de nuestro país en nuestras últimas horas, calificándolo como una decisión unilateral, señalando que se trata y genera una situación de vulnerabilidad para 800.000 venezolanos que viven en nuestra nación y que es una acción injustificada y que por lo demás lamenta la Cancillería chilena. Y claro, todo esto en medio del contexto de la situación y las relaciones existentes entre Venezuela y nuestro país, sin ir más lejos las declaraciones del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se refería a Venezuela como una dictadura. Claro, es difícil no hacer una relación directa entre la intervención del presidente Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas donde, como tú dices, llamó dictadura al gobierno venezolano al que acusó de pretender robarse los comicios del 28 de julio llamó a que se reconociera el triunfo que el antichavismo mayoritario obtuvo a través de su abanderado Edmundo González. La información del Ministerio de Transporte de Venezuela es súper escueta respecto de esta decisión. Son dos líneas, no dan razones. Dice que se suspenden las operaciones aéreo comerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile pero pasó 24 horas después de la intervención del presidente. Claro, aunque hay también otros antecedentes a considerar en nuestra región. Por ejemplo, es el caso de Panamá, República Dominicana y también Perú, que desde finales del mes de julio también tienen vuelos suspendidos con Caracas lo que, por cierto, afecta a decenas de miles de personas que no pueden viajar hasta Venezuela o de plano tampoco pueden salir justamente de esta nación hasta otros destinos de la región. Ahora, Isel, también está una situación que parece curiosísima que tú tienes a Venezuela y Argentina con órdenes de detención mutua de los presidentes de cada uno de los países. De hecho, eso nos lleva a nuestro siguiente tema hablando justamente de Venezuela porque Argentina ha formalizado este pedido de captura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello ante la Interpol. Se da a conocer el día de ayer por la tarde. Es una medida que ha adoptado el juez Sebastián Ramos que notifica prontamente a la Organización Internacional de la Policía Criminal con este oficio dirigido a la Interpol donde solicitan recabar de forma urgente la información que permita la identificación de Nicolás Maduro de Diosdado Cabello, así como también de otras figuras del chavismo haciendo énfasis en este pedido de captura a raíces de una causa que está en los tribunales argentinos desde principios del 2023 a cargo de la creyente el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia donde están acusando crímenes de lesa humanidad y claro, a raíz de ese proceso judicial que se ha estado llevando a cabo en Argentina en estos últimos dos años es que se solicita la captura de Nicolás Maduro ante la Interpol. Pero también en Venezuela la Corte Suprema hizo lo mismo. Sí, exactamente, haciendo la misma solicitud para Javier Milei, para su hermana Karina que es secretaria de la Presidencia así como también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es parte de lo que hemos visto en estas últimas jornadas en el aumento de las tensiones existentes entre estos dos países. Vamos a avanzar en esta revisión internacional a Líbano, donde nuestro foco ha estado puesto en estos últimos días y con estas informaciones que señalan ustedes ya lo adelantaban en los titulares que Estados Unidos, Reino Unido así como también otras naciones estarían impulsando allí la posibilidad de alcanzar un acuerdo en rigor es un cese a las hostilidades por al menos 21 días en medio de la situación compleja que ha estado atravesando Líbano en estas últimas jornadas. Se habla de un alto al fuego temporal en los combates que hemos visto sobre todo en estos últimos cuatro días con el objetivo de proporcionar los espacios para que se pueda alcanzar un espacio de diplomacias a la conclusión de un acuerdo diplomático. Aquí hay una declaración conjunta hablan de que las hostilidades son intolerables que además hay un riesgo inaceptable de una escalada regional más amplia pero ojo porque al menos hasta ahora desde Israel no han sido explícitos respecto de cuál podría ser esa eventual decisión. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien durante esta jornada la oficina de Netanyahu entregaba declaraciones, un comunicado lo que hacía era rechazar informes que han señalado que supuestamente se podría alcanzar un alto al fuego inminente. Netanyahu rechaza esos informes pero no rechaza explícitamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Porque, perdón Isel, ese es un matiz que por supuesto marca la diferencia entre acoger la petición de la tregua o de Frentón desecharla y esa interpretación la están haciendo distintos medios a esta hora en el mundo porque hay quienes interpretan que ya de Frentón negó la posibilidad de la tregua después de la solicitud de Estados Unidos y Francia junto a otros países aliados pero sin embargo responde que a pesar de esta petición no se va a hacer una tregua y que le ha dado instrucciones a las Fuerzas Armadas para que continúen los combates con toda su fuerza. Exacto. No solo dice no acogemos la petición de Occidente de la tregua sino que vamos a intensificar los bombardeos que están matando a cientos de civiles las fotos de familias niños, guaguas, mujeres es horrible lo que está pasando en Líbano. Y el desplazamiento que también ha generado en estos apenas cuatro días hasta el día de ayer se reportaban 90.000 personas desplazadas en el sur de Líbano que se sumaban a las 111.000 que ya dejaban los combates en los últimos 11 meses y todo esto en medio del temor de una posible incursión terrestre el día de ayer diversas figuras militares de Israel aseguraban y daban algunas señales la más explícita si se puede llamar así la entregaba el jefe militar de Israel quien aseguraba que los bombardeos que se habían estado registrando en estos últimos días eran una especie de preparación en el terreno para una posible incursión un ingreso de las tropas israelíes hasta este territorio en medio de una grave situación que ha estado atravesando Líbano en estos últimos días con por cierto también lanzamiento de cohetes de Hezbollah hacia el territorio israelí y claro la preocupación de que pueda alcanzar esto un rivete regional el día de ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden hacía alusión a la posibilidad de que pudiera escalar a un conflicto total aunque sin embargo Biden también matizaba esas declaraciones señalando que él consideraba que era posible y factible poder alcanzar un acuerdo que es justamente lo que al parecer estaba puesto sobre la mesa en esta oportunidad por diversas naciones entre ellas incluidas Estados Unidos Reino Unido también Francia y Japón vamos a finalizar esta revisión internacional con unas imágenes que llaman bastante la atención Carola Fernando y una fotografía la están viendo ustedes ahí en pantalla nuestro tema favorito sabía que le iba a gustar a Fernando un objeto volador derribado por un avión estadounidense a principios del 2023 es una imagen ojo que fue revelada el día de ayer por un medio canadiense eso es lo que parece como una dona con una mascada de Homero Simpson sería el objeto volador exactamente esa es la fotografía que fue revelada el día de ayer por este medio canadiense tras una solicitud de libertad de información que fue presentada hace 18 meses al gobierno canadiense y para esto hay que remontarnos justamente a inicios del 2023 cuando recordarán estaba toda esta pugna de estos supuestos objetos o globos espías chino que sobrevolaban por Norteamérica y pues bien uno de esos objetos se trataría justamente lo que están viendo ustedes en imágenes de eso y claro déjame hacer una pregunta a ver ¿quién derriba ese plato volador? porque esa tiene que ser una orden de alguien para que un avión entre en una situación en el espacio de Canadá esto lo derriba un avión de combate estadounidense un F-22 en el territorio canadiense de Yukon bastante cerca de Alaska y es que allí está la duda y es que esta fotografía ha generado más preguntas que respuestas porque lo que vemos es en rigor una foto es una fotocopia de una fotografía ingresada a un correo electrónico por eso supuestamente la calidad ¿no es información oficial del gobierno estadounidense? no, esto es información que entrega la defensa de Canadá de Canadá a una solicitud de información presentada por un medio de ese país y hay algo bastante interesante detrás de esto porque esta fotografía iba a ser revelada en los primeros días de los incidentes que ocurrieron en febrero del 2023 pero un alto funcionario del gobierno canadiense en una serie de correos ¿no? dentro de los diversos funcionarios dijo y alertó que pese a que estaba autorizada la divulgación de esta fotografía en rigor iba a generar más preguntas y más dudas y desde esa fecha se canceló su publicación hasta el día de hoy perfecto increíble como tú dices ya están aquí ya están aquí y siempre es bueno ver hombres de negro para estar al día ¿sabes cómo se les descubre? porque tienen un pequeño gaf o sea son como nosotros claro tienen un problema porque Tatamudean Los aliens Sí, sí Recomiendo el documental chileno Documental, película, es una cosa ahí Entre medio que se llama Isla Alien Está en Netflix Extraordinario Sí, de la Isla Friendship Muchas gracias Isel, que estén muy bien, nos vemos Hasta luego Isel